¿Puedo? Sí, pasa. Mira lo que te traje. ¿Qué es? Es una foto autografiada especialmente para ti. ¡Oh, Mehmet! Muchas gracias. Debes decirle pronto a tu esposo. Lo haré, abuela. Si no lo haces, puede ser malo para tu relación. Tú sabes, a nadie le gustan esos secretos. Debes pensar que no es nada malo. Abuela, no le dirás a nadie, ¿sí? Si no lo dices ahora, la distancia entre ustedes crecerá otra vez. No lo permitas. Ármate de valor y ve a decírselo. De acuerdo. Iré a ver a Dafne. Buenas noches, abuela. Cariño. Te quiero. Dulces sueños. Igualmente que descanses. Fue impresionante. Te lo digo en serio. Qué bueno. Parece que lo pasaron muy bien. Te lo perdiste, Pinar. Hubieras visto la cantidad de gente que había. No lo podía creer. Fue una locura. Una locura. Lo pasé muy bien. Derín es fantástica. ¿Y qué pasó? ¿Qué iba a pasar? Nada. ¿Acaso te sientes atraído hacia Derín? Eso es ridículo, Pinar. No entiendo por qué lo dices. Solo la pasamos bien. Eso es todo. No sé. ¿Me hablas tanto de ella? Hola. Hola. ¿Cómo estuvo el concierto? Justo hablábamos de eso. No imaginas lo bueno que estuvo, amor. Oiga, no hablemos del concierto. Hablemos de lo importante. ¿Y ahora qué, Pinar? Ayúdenme. ¿Cómo le cuento a mi abuelo que Onur es el padre de Dafne? ¿Y por qué te preocupas? El abuelo no tendría por qué enojarse si te vas a casar. ¿Cierto, Mehmet? No lo sé. Pero ¿cómo podría explicarlo? Ya sabemos que no es un tema fácil. Justo cuando todo iba bien. Tendremos que esconderlo. Hasta después del matrimonio. Creo que eso es lo mejor. Pero se va a enojar con nosotros si seguimos engañándolo. No podemos seguir mintiendo. Eso nos va a traer más problemas después.